Yo te voy a parar la entrada, mamita, si quieres vas a entrar, la entrada es solamente popular. Pero yo no estoy sola, estoy con varias amigas. ¿Varias amigas? Sí. ¡Wow! ¿Y cómo se llama tu amiga? ¿Y dónde está? Se llama Mariana, Gabriela, Paula, Ciara. ¿Aras? Kiara. ¿Niaras? Kiara. Kiaras. ¡Wow! ¡Qué buenos! ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¿Otra amiga o más? No, yo voy a hablar. Nara. Nara. ¡Ay, qué bonita chicas las vos sos! Sí, todas somos lindas. Ah, en serio. ¿Vos sos de kinder? Sí, sí. ¿Qué parte de kinder? Kinder punta. ¿Kinder punta? ¡Ah, Dios mío! Yo no conocía de él, soy punta. ¿En serio? Sí. ¡Qué suerte! ¡Ah, qué bueno! Es invítalos a tu amiga de mi vecino. Pero si vas a pagar, sí. ¡Claro que sí te vas a pagar! No hay problema. ¿A qué hora? ¿Qué? ¿A qué hora? Y... Y dame la tucha. Dame la tucha. Dame tu... El número de tucha. ¿Mi número? Bueno, ya nota. Dale.